Es un sueño tener la posibilidad de tener este rol. Mucha responsabilidad, mucha satisfacción personal. Estoy muy contento. Soy comandante de compañía en entrenamiento básico. Mi rol es muy importante porque es la forma que yo puedo moldar la próxima generación de combatientes o soldados de la marina. Yo soy como el papá y la mamá de ellos, psicólogo, asistente social. Es agarrar a un chico, hace dos días dormía 10 horas por día, hacía lo que quería, le respondía a los profesores como quería, prepararlos para el ejército. Lo que me gusta de la marina es el trabajo, cómo la gente ve las cosas acá. Ellos creen en el objetivo, que es cuidar el límite marino de Israel. Si es desde el soldado que acaba de llegar hasta el comandante más alto, es la creencia en lo que haces. El hecho de que mis soldados van a ser combatientes me remarca mi objetivo. Yo sé que tengo que pedir mucho, mucho más de los soldados estos. Su servicio no es para nada fácil. Hacen un trabajo estupendo, un trabajo muy difícil. Y acá en medio año, ocho meses, van a ser unos muy buenos combatientes. No es un sueño, es mi realidad, lo que hago día a día. Y estoy muy contento. Gracias. 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 Gracias.